En la que es, oráculo maya, viernes 20 de diciembre del 2019, tenemos el día de el dragón entonado, Ho Imish, el quino día número 161. El dragón Imish es el glifo maya número uno en el Solquín, es el nacimiento, es el inicio, es la nutrición, es esa confianza, es el agradecimiento de estar vivos. Un buen día para agradecer las bendiciones que poseemos. En estas celebraciones todo mundo desea regalos. Que estos tiempos sean de agradecer las bendiciones, a pesar de que hayamos pasado por situaciones muy densas. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan pleno, qué tan plena eres. Cuando agradecemos, abrimos las puertas de la abundancia. El dragón nos invita a confiar en nuestro camino. Nada nos va a faltar. La mente le gusta irse al futuro, preocuparse. La preocupación es una visualización de la mente del peor escenario, imaginarse lo peor que puede pasar. Confiar. Nada nos va a faltar, especialmente si nuestro camino tiene corazón. Realmente. Que la mayoría estamos caminando caminos de trabajos, cosas que realmente no nos vibran por el dinero. Y se necesita el dinero, díganmelo a mí. Cuando caminas este camino, nada me falta, pero vivo al día. Entonces, confiar y confío cuando las cosas se comienzan. Uno comienza a preocuparse de alguna situación, del dinero y eso. Confío en el dragón, medito en el dragón. Sé que el dragón me va a nutrir. Un buen día para ser asertivos, porque es una energía de dar. Y a menudo podemos dar, dar, dar. Y si no recibimos, especialmente en alguna relación, podemos sentirnos mal. Podemos ser como un dragón que quema. Es una energía que puede ser agresiva en sombra. Es por eso que el ser asertivos, ser asertivo, ser asertiva es decir lo que sentimos. Sí es sí, no es no. El tonal número 5, numerología maya la barra, es el tonal del liderazgo. Es el tonal del poder personal. Con este tonal reunimos los recursos para alcanzar el propósito que nos marca la tierra. Sincronizarnos, prestar atención a las señales. Y lo hacemos a través de esa confianza. El tonal 5, el único y verdadero liderazgo es por ejemplo. No hay otro. Un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer. Lo hace. Porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Si estás en un lugar en tu trabajo de líder, ¿eres líder por imposición o eres líder por ejemplo? Que la mayoría es muy fácil dar órdenes, subirte y como capataz y sentirte líder porque alguien te puso en ese puesto. Hay que recordar que en esta experiencia los líderes no son los más conscientes, desafortunadamente. Nos guía la luna, el poder de las emociones. Sentir esas emociones pero no consentirlas. En este día, todos estos días están siendo muy emocionales. Vamos a tener ya el solsticio aquí de invierno, ¿verdad? Es cuando el sol, su ciclo está más alejado. La energía luego comienza a subir. Para nosotros, para los mayas, el 21 era muy importante porque realmente es un ciclo. La onda vuelve a subir, especialmente aquí en México. Perdonar nos guía el perdón, sin perdón no hay sanación y el perdón se da el momento que nos damos cuenta que no hay nada de perdonar. Que lo que transitamos nos ayudó y es como que decimos en México, nos cae el 20, o sea, la moneda finalmente entendemos. El aliado es el espejo y el espejo etsnaf nos invita a prestar atención a nuestro espejo ahumado, a nuestras sombras. Visualmente a través de las relaciones, muchas sombras nos vamos a dar cuenta en estas celebridades. Especialmente con familiares que no hemos visto en mucho tiempo, ciertas amistades, mucha gente es muy hipócrita, anda abrazando, dando regalos que no son, cosas así. Estas épocas pueden ser muy emocionales y nos ayudan a vernos reflejados. El espejo es un aliado. Poder oculto del sol, el glifo maya número 20. Y el sol, el poder del amor incondicional. Evitar, condicionar. Decimos la mayoría que amamos incondicionalmente porque suena bonito, pero no es así, condicionamos. Especialmente en las relaciones, en el momento de romanticismo, de conquistar y todo, ambas personas suprimen las sombras y cumplen las expectativas que se detecta de la otra persona para enamorarla. Luego ya una vez así nos damos cuenta que decimos la persona cambió. Pero no, simplemente cada uno regresa a sus maneras de antes. Amar incondicionalmente no quiere decir soportar abusos. Si estás en una relación abusiva, es porque así lo has permitido, te has dejado. Una gente que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Y bueno, el reto, el desafío del día es el mono. Chuén. Glifo maya número 11. Y el reto es, cuando aparece el mono como reto es probable lo improbable. Si aparece alguna situación imprevista, inesperada, pues no tomárnoslo tan en serio. Reír, jugar. Por ejemplo, estos perritos ladradores. La otra vez hice un video y estuvo, no eran los de aquí, son los de acá afuera. Son de pueblo y pasa una persona o algo y alguien me escribió que pues como que si es un poco no muy agradable. Yo lo sé, pero a veces cuando los quiero hacer afuera, si me espero en el momento oportuno, nunca los hago. Y bueno, continuando en el, en la trecena de la tierra, conectarnos con la naturaleza. Aquí estamos en la montaña. Prestar atención a las señales, evitar sobre identificarlas. Son sincronicidades, evolucionar en conciencia. Para eso estamos aquí. El año realmente recapacitar, cómo fue todo el año, realmente qué puedo mejorar. Lo transité conscientemente o inconscientemente como la mayoría. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran apoyo. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación. Y una video lectura, compartiendo información, la cual es una herramienta que te ayuda en tu camino. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan o deseas hacer una donación para ayudar aquí a estos perritos callejeros alimentos, te lo agradezco infinitamente. Te lo agradezco infinitamente. Hay un enlace en Factor Maya. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Voy a mostrarles un poco aquí de una panorámica para que puedan ver un poco más o menos dónde estoy y explicar. Esto aquí es esta área, es el área más alta que hay aquí en el Cerro de La Jusco, se llama La Cima. Está a dos mil metros. Yo estoy arriba, estoy muy cerca de ahí. Y bueno, esta es un poco de la vista que tengo aquí en este maravilloso lugar. Quería hacer esta vista, pero como el sol está saliendo, pues no puedo, porque sale toda mi cara negra. Sale como sombra. Esto que se ve allá, esto, este postlán. Este cerro es muy importante, se llama el Chalchihuitle. Y hay una relación que le dicen que el cancerbero hay una cultura protohistórica de hace de miles, cientos de miles de años. Y supuestamente es una simulación, es como que quisieron hacer del cancerbero de Hércules con los tres perros. Entonces aquí supuestamente hay un tesoro, hay una civilización y bueno, ahí hago ese acercamiento con el Chalchihuitle maravilloso. Esto está a 25 kilómetros de donde vivo. Más para acá tenemos Tlayacapan. Tlayacapan es también otro lugar maravilloso que está a todavía más, eso que se ve hasta el fondo, está a 50 kilómetros. También allá hay unas zonas arqueológicas y vestigios maravillosos. El Popocatépetl ahorita no se ve, pero el Popocatépetl está aquí en esta área, ahí donde está enfrente, al lado del Chalchihuitle. Y está a 105 kilómetros. Luego tenemos todo lo que es el área de Cuautla, Chalcatzingo. Aquí grabé la otra vez un ovni muy interesante. Está también a 50 kilómetros. Es un área olmeca, de vestigios olmeca maravilloso. Es uno de mis lugares preferidos. Y bueno, aquí ya pueden ver. Entonces tengo una vista. Este es un observatorio, le llamo el Observatorio OVNI Maya. Aquí he visto tantas cosas maravillosas. Y bueno, nuevamente ahí les muestro. El sol Kini Chahaw está allá arriba. Y bueno, gratitud infinita por su atención. Quiero ver si puedo ver un poco más aquí a Tlayacapanes que luego... Ah, por ahí está. Si vamos a ir acá, les voy a ver un poco más. Fíjense, este es muy interesante porque esa punta que se ve ahí, que es un cuadro. Pero esto estábamos hablando de 50 kilómetros. Esa la construyeron. Ahí las montañas, las... Hicieron esculturas con ellas. Es súper, súper interesante. Ahí en Tlayacapan. En La Cache. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!